Estamos inaugurando lo que es el Salón de la Mujer, un salón que está integrado por nueve artistas berazateguenses que lo componen artistas plásticas y fotógrafas y estamos distinguiendo a aquellas mujeres destacadas que han dejado su huella en Berazategui y han enarbolado, algunas de ellas, la bandera de Berazategui a lo largo y ancho del país y muchas también a nivel internacional. Por eso, cuando nos juntamos con el equipo de trabajo pensamos de qué manera podíamos distinguir a estas mujeres y en qué marco lo podíamos hacer. Y creo que el mejor marco que pudimos encontrar es este, a través del arte. Con nueve artistas berazateguenses, excelentes artistas, creo que uno puede visitar y recorrer la muestra y puede encontrar a una mujer en todos sus valores. Y creo que lo que prepondera en cada una de las obras es el amor y el amor por la familia. Por eso, distinguir a estas mujeres en este marco es ideal. ¿Qué tipo de obras componen esta exposición y qué días puede apreciarse los vecinos de Berazategui y cuándo pueden venir? La muestra va a estar abierta hasta el 10 de abril, va a estar abierta en los horarios de museo. Podemos encontrar obras de pintura, podemos encontrar dibujos, podemos encontrar fotografía. Es un salón muy interesante que además se va a acoplar con la visita guiada. Por eso lo hacemos en horario de visita de los museos. Y también se va a poder destacar la figura de Julieta Lanteri que tiene su rinconcito en esta muestra. Julieta fue una persona que nosotros tomamos desde el año pasado y ya la venimos trabajando con Julieta. Julieta fue un distintivo para la mujer. Fue una mujer que peleó y luchó por los derechos sociales, por los derechos civiles y políticos de la mujer y de toda una sociedad. Fue la primera sufragista de Sudamérica, fue la creadora del partido feminista y creo que Berazategui, bueno, por sobre todas las cosas, fue una vecina de Berazategui. Y creo que tomar la figura de Julieta Lanteri para con ese nombre hoy distinguir a 19 mujeres que vamos a distinguir en el día de hoy es muy importante. Y aquellos que visiten la muestra también van a poder conocer la historia de Julieta. Muy bien. ¿Cuáles son las expectativas respecto de este salón? Bueno, nosotros cada vez que inauguramos un salón tenemos muchísimas expectativas. Creo que lo principal de este salón es remarcar la figura de la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!